Música Y bueno, luego... Su tapita, la gente en España normalmente, si no le pones tapa, pecado, te echa la cruz y no vuelve. Sí, 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 es súper importante. Eso, la tapa... La gente viene al bar a tomarse sus tapitas, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que las cosas están cambiando porque la sociedad y lo que es, no sé, el momento, la crisis, está cambiando, está haciendo cambiar mucho aquí en España lo que es el bar, ¿no? Y algunas cosas que no vienen de Europa, algunas como el dejar de fumar en los bares y demás. En España siempre se han hecho las cosas en los bares, por el clima que tenemos y demás, la gente ha almorzado en el bar, ha desayunado, come en el bar, cena en el bar, haces un negocio en el bar, si, lo que es para hacer un negocio, pues se tomas unas copitas y haces el negocio. Sí, es un punto de encuentro, ¿verdad? Sí, exactamente. La gente en España no... El bar no es como para, digamos, para emborracharse, o que hay gente indudablemente que bebe mal de la cuenta, como en todos los sitios y eso. Pero es un punto de reunión, de hacer amigos, del charlar. Claro, claro. Ahora con... Mucho más. Exactamente. Yo veo, por ejemplo, a la gente, sobre todo la gente del este, claro, la gente del este, pues lo que baja mucho al bar, no todos, pero hay por su forma de vivir, emborracharse. O sea, en España si tú tomas, está todo cuadriculado. O sea, si tú te tomas tu cafetito, tu copita que cabe en menos, pero luego tienes, marca la pauta, pues la mañana tienes cerveza y no cambias de cerveza. Si tomas algún Cuba Libre, pues no, no suelen mezclar, no suelen mezclar las bebidas para, para... Normalmente si mezclas las bebidas, pues te emborrachas, ¿no? Claro, claro. Y en España no suele ser eso. Te vienen la gente del este, que lo mismo te pide una cerveza, que te pide un vino, que te pide un whisky, Claro, tú te quedas aquí un poquito malucinándome de este hombre que viene a chisparse y irse a dormir a casa o hablar aquí con la gente. Sí. Es lo que te digo, en España pues hablas con la gente, aunque no la conozcas, porque simplemente de vista, la gente ya, sabes que mañana, pasado, dentro del día va a estar aquí. Claro. O te va a bajar a ver el fútbol y uno es de un equipo, otro de otro, estar a las discusiones, o si es del mismo equipo, pues no sé. Sí. Es una forma de lo que es el bar. Sí, claro. Bueno, y bueno, lo que he visto aquí es muy difícil emborracharte con tapas, porque estás comiendo, volviendo. Normalmente pues sueles poner, incluso hay sitios que están especializados en la tapa. Claro, sí. Y se cobra un poquito más. Eso viene sobre todo del norte, de la parte de Bilbao y de San Sebastián y demás, pues tienen unas tapas, lo que es de Madrid hacia arriba, a lo que es el norte, ya te vas por la parte de Valladolid o de León, Burgos y por ahí, y tú tienes una tapa bastante elaborada, que tú la pides y te compras, digamos, un suplemento. Vale. Eso en Madrid no existe. En Madrid existe lo que es las raciones, medias raciones, pero sin pago, sin suplemento de pago, se le pone una pequeña tapa, un trozo de tortilla, un trocito jabón, un platito para acompañar a la bebida, para que entre mejor. Y después de tres, cuatro bebidas ya estás bastante lleno, ¿no? Exactamente. Hay gente que come. Claro. Lo he hecho muchas veces. Hay gente que no come mucho y que come porque sí, porque es una forma de atraer a la gente. Con las tapas, pues un día haces callos, otro día haces orejas, otro día haces unas gambitas en la plancha, algo que dentro de lo que tú vas a cobrar por la consumición, esté dentro de un orden ganes dinero, o sea, entonces por eso siempre las tapas acompañan. Sí, sí, acompaña bastante. Vale, ahora estoy contigo.